En evaluar el funcionamiento del equipo principalmente y de esta forma poder analizar la cantidad de agua que se le está aplicando a cada sector de riego. Entonces el programador nos entrega datos, nosotros lo convertimos en volumen de riego, en un parámetro muy importante que cumple nuestro primer pilar, que es el de medir la eficiencia de los equipos de riego que nosotros instalamos, por supuesto, a través del caudal del equipo. Este módulo de riego también tiene un submódulo, que es un módulo de aforo y presión, que básicamente nos permite cargar a través del celular todos los datos de aforo que se miden en terreno y de presiones que se miden en las válvulas, también en el terreno, a través de la aplicación celular. Y si bien esta actividad es manual, una de las gracias, bueno, además de ingresarlo en nuestra aplicación, es que procesa el dato. Una vez ingresa, entrega rápidamente el coeficiente de uniformidad de caudal y nos permite analizar de forma rápida cómo está la uniformidad de nuestro sistema, de nuestros aspersores o de nuestros goteros. Y además los compara, tanto los datos de aforo, de precipitación como de presiones, con los datos nominales, ¿cierto? Los que nos entrega la empresa de riego, los que dice el fabricante que el gotero o que la válvula debería estar arrojando. Bueno, ¿de qué forma se aplica o aplicamos a través de la plataforma el buen uso de la tecnología, cierto? Uno de los datos o de los gráficos que nos logra entregar a través de indicadores la plataforma es este gráfico, por ejemplo, de eficiencia de tipo de riego, que básicamente lo que hace es contrarrestar, comparar el caudal real, cierto, que se está midiendo en línea a través de un programador de riego con el caudal nominal o de fábrica que tenemos, ¿cierto? Entonces nos entrega un dato donde nos dice que mi equipo debería botar 100, cierto, y me permite generar parámetros hacia arriba y hacia abajo y dice cuánto más sobre ese 100 o cuánto menos sobre ese 100% mi equipo está dando para cada sector de riego. Entonces yo con un gráfico como este puedo identificar de forma fácil que mi sector 6, por ejemplo, está botando más de un 20% de lo que dice el fabricante que debería botar, o sea, yo puedo, puede que esté aplicando más agua en estos sectores, pero a su vez mi sector 25, cierto, está recibiendo menos agua de lo que el fabricante dice que debería botar. Entonces me puede generar problemas en el riego, cierto, ineficiencias, bien sea por sobre riego o por menos riego. Con esta parte del programador de riego, cierto, y este tipo de gráfico, nosotros estamos cumpliendo con dos de nuestros pilares que por un lado está el evaluar, cierto, verificar cómo se comporta o cuál es el desempeño de nuestro equipo de riego y por otro lado estamos cumpliendo con la incorporación de tecnología. Bueno, un poco hablando del desempeño de equipo de riego, como veníamos hablando, además de identificarlo por equipo, también me permite llegar a ver la eficiencia por sector de riego. Eso quiere decir que yo selecciono este sector 10, cierto, que me está botando más caudal del que debería y obtengo un gráfico de ese sector, del caudal de ese sector, donde me dice las irregularidades que yo he tenido. O sea, para los que no tienen muy claro cómo se debería comportar el caudal de un equipo de riego, cuando empieza a regar, la matriz se llena, se genera un pic, pero ese pic se debería estabilizar durante el riego y yo siempre debería, en teoría, tener un gráfico como este, que sea más, que no tenga tantas irregularidades y tantos altivos. Este tipo de bajas de caudal siempre pueden estar asociadas a un retrolavado, una rotura de matriz, alguna válvula que no abrió. Entonces yo puedo identificar de forma fácil en qué fecha y en qué momento puede tener alguna falla de mi sistema. Cierto, en cuanto al monitoreo de clima, bueno, nosotros hoy día, lo estamos midiendo a través de estaciones meteorológicas, trabajamos puntualmente con la IMETOS 280, cierto que tiene los sensores necesarios para poder calcular la evapotranspiración, que para nosotros es un indicador de riego que se usa regularmente en la agricultura. Y para el cálculo de esa evapotranspiración se requieren cuatro sensores que son fundamentales, que son el anemómetro, cierto, que nos mide el viento, la temperatura y la humedad relativa, y el piranómetro que nos mide la radiación solar. Y adicional, esta estación trae el pluviómetro, que es el que nos permite saber cuántos milímetros exactamente de una lluvia, por ejemplo, cayeron. Cierto, entonces todos los datos de la estación meteorológica, nosotros los vemos en el módulo de clima de nuestra plataforma, cierto, nos entrega toda la información al día de lo que está pasando en el minuto, cierto, lee todos los datos de la estación y los grafica de forma independiente, cada uno de sus sensores. Pero una de las grandes gracias que tiene es que además calcula variables que son derivadas de estos sensores, como por ejemplo las horas y las porciones de frío, que acá en Chile por lo menos son muy utilizadas para saber cuánto ha acumulado cada especie y por el poco estimar las fechas de brotación y ciertas aplicaciones y manejos que se deben hacer. Los grados día, que también es calcular las unidades de calor que va acumulando una planta, déficit de presión de vapor, que puede servir también en muchas especies, por ejemplo, para apertura de techos, de túneles, de invernaderos. Bueno, esas son principalmente las variables, además de la opotranspiración de referencia y la opotranspiración de cultivo, que son dos indicadores de riesgo para nosotros, son fundamentales para tomar una decisión de riesgo. Bueno, además de que se permite generar alarmas, si es que alguna de estas variables lo requiere. Bueno, como les comentaba, además de todas las variables que nos entrega la estación meteorológica, a través de la plataforma podemos encontrar gráficos como este, por ejemplo, donde yo estoy acá contrarrestando dos tecnologías. Por un lado tengo la opotranspiración de cultivo, ¿cierto? Que la obtengo a través de la estación meteorológica, que me dice cuánto, en función de la demanda de mi cultivo, yo debería regar. Y por otro lado tengo mis riegos acumulados, que los obtengo a través del programador de riego, ¿cierto? Digo exactamente durante la temporada de riego yo cuánta agua he aplicado. Entonces me permite evaluar de forma fácil y rápida y con datos duros si estoy sobre regando o estoy regando por debajo de lo que en teoría yo debería hacer, ¿cierto? En este módulo también estamos cumpliendo con dos de nuestros pilares. Por un lado estamos con la incorporación de tecnologías, con toda la parte de medición de clima y con un gráfico como este que finalmente nos permite tomar una decisión de riego, si estamos regando más o si estamos regando menos. En el monitoreo de suelo, bueno, nosotros trabajamos con la sonda Drill & Drop, que es una sonda que nos entrega datos de humedad de suelo en diferentes profundidades, ¿cierto? Los datos se pueden visualizar en nuestra plataforma también, lee todos los datos no solo de humedad, sino también de temperatura, salinidad de suelo, si el sensor los tiene. Y bueno, una de las ventajas también es que los integra con la apotranspiración de cultivo y con el riego, ¿cierto? De esa forma nos permite hacer un manejo más eficiente y nos permite ajustar también los tiempos, las frecuencias de riego. Yo veo acá datos de los sensores, los contrarresto con evapotranspiraciones, lluvias y riegos, ¿cierto? Este gráfico o estos sensores me permiten ver cómo está la humedad del suelo en las diferentes profundidades que yo tenga, ¿cierto? Cómo se comportan, a qué profundidad llegan los riegos, me permite hacer ajustes en tiempos de riego. Si yo regreso seis horas, pero me generan estos piques en profundidad, bueno, debo reducir las horas de riego, ¿cierto? Con eso yo estoy tomando una decisión súper concreta en función de un gráfico o de un dato puntual que está en mi campo. Y con este módulo también nosotros estaríamos cumpliendo con dos de nuestros pilares, que es la decisión y gestión y la incorporación de tecnologías. Por otro lado está toda la parte de monitoreo de planta, que nosotros acá lo estamos usando bastante, principalmente a través de la, o sea, principalmente no, a través de la bomba de presión, o más conocida como bomba cholander. Es cierto que, bueno, para los que no saben bien lo que es, la bomba cholander lo que nos entrega es una medición de estrés hídrico, ¿cierto? En qué nivel de estrés está la planta a través de una medición de potencial del tallo, ¿cierto? Y es una medición que está validada para varias especies, no para todas, pero es un dato concreto y duro del estado hídrico de la planta y en función de eso nos permite entregar, nos entrega también parámetros de reposición de riego. Ya, los datos de, a ver, la bomba cholander, ahí me senté un paso, es que esta medición es una medición manual, no se mide con un sensor, aún no está completamente automatizada, nosotros estamos trabajando en algo para poder automatizar esta medición, pero aún no está 100% validado, ¿cierto? Pero es una medición que hasta el momento, lo concreto es que se hace de forma manual, eso requiere cierta operación por parte de la persona que la quiera hacer, la quiera implementar, pero lo que nosotros sí estamos haciendo a través de nuestra plataforma es permitir que estos datos, estas mediciones que se toman, se carguen a través de la aplicación móvil de nuestro celular, ¿cierto? Y que procese los datos. Entonces nos entrega de forma rápida también el indicador de riego a través del potencial hídrico. Nos dice potencial hídrico de este sector, para el día tal, puede tanto. Y además nos entrega la línea base, que es una línea de referencia de las diferentes especies a capacidad de campo principalmente, y además nos entrega la línea de riego, que es en cuánto, con determinada temperatura de la humedad relativa, en cuántos bares o con cuánta presión se debería reponer el riego para la planta. Y además nos permite también integrar datos de evapotranspiración de cultivo y de riegos, ¿cierto? Para poder hacer un análisis más detallado. Este es uno de los gráficos que podamos nosotros ver a través de la plataforma, ¿cierto? En el módulo de planta, que básicamente es una relación hídrica. Por un lado tenemos esta línea verde, que son las mediciones de potencial que yo hago de forma manual, ¿cierto? Por otro lado tenemos la línea azul, que es la línea base, o la capacidad de campo a la que estaría la planta ese día, con cierta temperatura, con cierta humedad relativa. Y la línea roja, que sería la línea de riego, que es la que nos indica, usted debería regar este día a esta temperatura y a esta humedad relativa la planta en este número. Entonces son datos súper duros y súper concretos que nos permiten tomar a nosotros una decisión de cuándo volver a regar. Además de que nos permite también integrar los datos de riego, porque tengo un controlador de riego en el campo, ¿cierto? Y puedo procesar el dato de volumen de agua y saber exactamente el día que yo tomé la medición, cuántos milímetros se regaron, ¿cierto? O cuándo fue el último riego que tuvo esa planta, cuándo debería volver a tener un riego. Con este módulo también estamos cumpliendo con nuestros dos pilares de incorporación de tecnología y de decisión y gestión de riego. Tenemos también el módulo de capital humano, ¿cierto? Que es un módulo que nos permite crear las labores que están asociadas al riego, ¿cierto? Y registrar, bueno, se registran de forma manual y también asociadas a cada trabajador, ¿cierto? Y básicamente lo que hace es graficar las jornadas que están destinadas a cada labor, ¿cierto? Nos entrega costos, porcentaje de las labores, ¿cierto? En gráficos como este, yo puedo ver de forma fácil y rápida cuánto tiempo me estoy gastando, cuántas jornadas, hombre, me estoy gastando para fertilizar, para escolar, para medir potencial hídrico, para destapar emisores. Y de esta forma poder identificar de forma fácil si es que puedo estar teniendo algún problema puntual en mis equipos que me esté demandando más mano de obra, ¿cierto? Entonces ahí es donde, si además me lo entrega en costo, yo puedo hacer un análisis rápido y decir, si yo reduzco o si yo cambio mi línea de riego, ¿cierto? Voy a reducir tanto en plata, tantas jornadas y finalmente va siendo un, se va siendo eficiente en el tiempo. Adicional, yo puedo ver cuál es el comportamiento de estas labores de riego durante mi temporada, ¿cierto? Y lo puedo asociar a las horas de riego que he aplicado durante la temporada, para hacer análisis más detallado. Además de que me entrega la cantidad de jornadas por hectárea, exactamente, que yo estoy utilizando. Y de esta forma sacar rápidamente los costos y ver si es posible bajarlas de cierta forma y generar por ahí algún ahorro. O las mantengo porque definitivamente este es mi mínimo requerido para poder ser eficiente en mi riego. ¿Cierto? Con esta parte nosotros estamos aportando adicional a nuestro pilar que es el capital humano. Tenemos también, bueno, nuestro módulo de fuentes de agua. Actualmente está en lanzamiento ya comercial. Hasta el momento el módulo de pozo, el de canal, está en validación aún. El no de pozo, les comento, para los que no saben, acá en Chile, la ley está muy estricta, en especial en el último año, a partir de la sequía que estamos atravesando. Es muy estricta y está exigiendo a todos los titulares de derechos de agua, que están inscritos, que tienen pozos principalmente, a que midan de forma automática a través de telemetría el caudal instantáneo de esos pozos. ¿Cierto? Que se mida a través de un medidor de agua, el volumen acumulado a esos pozos, que también se mida a través de un medidor de agua, el nivel preático del pozo o de la napa. ¿Cierto? Que se mida a través de un sensor de nivel y enviar todos los datos a una nube para que puedan estar en esta plataforma que es de un ente gubernamental. Entonces, Olivos hoy día ofrece esta solución de monitoreo de pozos, que adicional es un complemento para medir las fuentes de agua donde se está extrayendo el agua con la que regamos. Tenemos el módulo indicadores, que es un módulo que básicamente nos permite o le permite al usuario crear sus propios tableros, ¿cierto? Con sus gráficos, tablas o indicadores según las necesidades que él tenga. O sea, yo no le impongo un gráfico, él dice yo necesito juntar mi humedad de suelo con mi potencial hídrico y con eso puedo hacer un mejor análisis. Todo esto lo va a poder hacer en el módulo de indicadores. Le va a permitir comparar variables entre una temporada y otra. Le va a permitir generar informes de acuerdo a lo que necesite también. Y bueno, tener una vista global en un mapa georreferenciado del campo para poder revisar en qué sectores se está monitoreando, qué sector le corresponde riego, qué sector se puede estar regando o no, ¿ya? De una forma más general. Bueno, y ya para ir cerrando un poco acá, yo les dejo de los beneficios que tiene para que para nosotros trae usar la tecnología y las tecnologías para riego, más allá de la automatización, ¿cierto? Del riego como tal, o más allá de monitorear y medir. Para nosotros es muy importante puntos como este, por ejemplo, que hacer un cómodo, el hacer un manejo de riego en base a indicadores, ¿cierto? Por sector de riego nos puede ayudar a priorizar y distribuir los riegos de manera más eficiente. ¿A qué vamos con esto? Al menos acá en Chile, los sectores o los suelos son demasiado variables en cuanto a textura principalmente, lo que obliga a generar muchos sectores para poder regar, ¿cierto? Y por eso mismo la distribución del agua debiese ser por sector, no es lo que normalmente ocurre. Generalmente las decisiones de riego se toman por indicadores que son más transversales para todos los sectores, que pueden estar asociados a la demanda del cultivo, pero cuando tú generas indicadores por sector de riego, como lo haces a través de una medición de potencial hídrico o una medición de humedad de suelo, ¿cierto? Es posible regar por sector y de esta forma priorizar los sectores, ¿cierto? Que necesiten más agua y distribuir de mejor forma los riegos. Otro beneficio, bueno, como el manejo integrado de riego es una herramienta de gestión con un impacto positivo en la producción y en el margen del negocio. Nosotros lo hemos medido, hemos trabajado ya en varias agrícolas durante varias temporadas y hemos visto cómo cuando se logra incorporar las tecnologías, ¿cierto? Cómo cuando se logra tomar decisiones de riego en función de estos indicadores, finalmente bajan costos de energía, bajan costos de fertilizar, bajan costos de mano de obra. Y adicional, yo le pongo a la planta lo justo, lo que necesita, y asimismo logro aumentar la productividad de la planta. Cómo realizar un manejo responsable del agua, ¿cierto? Para nosotros esto es fundamental, es un tremendo beneficio y más en estos tiempos de escasez hídrica, porque posibilita que hayan otros regantes que puedan estar más complicados de agua y puedan regar, ¿cierto? O le permiten a un mismo productor regar más superficie de la que tiene, ¿cierto? Haciendo un manejo responsable del agua. Y por otro lado, bueno, ¿cómo yo monitoreando el desempeño de los equipos de riego puedo determinar las frecuencias y los tiempos de riego? Entonces, eso es fundamental, además de hacer los ajustes necesarios, si es que se encuentran anomalías en términos de caudales, de uniformidades, ¿cierto? Para nosotros eso es un pilar fundamental como fabricantes de equipos de riego. Y con esto creo que ya finalizo la presentación. Entiendo que va a haber un espacio para consultas, preguntas, si es que las hay. Sí, hemos recibido aquí dos preguntas, Andrea. La primera de ellas nos dice, ¿es posible agregar e integrar a la plataforma datos de características físico-químicas del suelo para optimizar la eficiencia del riego, tiempo y frecuencia? Carlos, mira, te escucho un poquitito cortado, pero creo que entendí. Creo que sí, la pregunta es si se puede ingresar en la plataforma datos de características físico-químicas del suelo. La respuesta a eso es, hasta el momento no. En el momento no, pero sí es de las cosas que se están considerando para etapas posteriores de esta plataforma. Porque sí, para nosotros es fundamental poder integrar todas las variables que están involucradas en una decisión de riego. Y por supuesto que el suelo es uno de los principales factores de riego. Y es algo de lo que nosotros tenemos en carpeta, probablemente para una o dos temporadas más adelante, pero en este minuto no. Perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿la plataforma actualmente genera pronósticos y o alertas tempranas climáticas? Pronósticos, hasta el momento no los genera, pero las alertas sí. Las alertas te las puede generar si tú le defines ciertos rangos o parámetros al sensor que tú necesites. Por ejemplo, un sensor de temperatura para una alerta de helada, sí, tú lo puedes definir. Avíseme cuando la temperatura llegue a dos grados o lleve tanto tiempo en dos grados. Y ahí va a generar una alerta para los usuarios. Pero pronósticos, hasta el momento no. Y un poco ahí voy a contar un poco nuestra experiencia. Y la verdad es que hemos trabajado en algunas ocasiones con otras plataformas para pronóstico del clima y nunca hemos encontrado algo que sea muy certero. La verdad es que casarse con un pronóstico es súper complicado, súper riesgoso, porque no solamente estamos jugando con, si bien es pura estadística y son números lo que uno entrega, se está jugando uno mucho con datos que son súper delicados, con temas muy sensibles. Es que nosotros no creo, hasta el momento no hemos conversado mucho de incorporar toda la parte de pronósticos de clima, por lo menos en la plataforma. ¿Me oyes? Sí, no te escuché nada antes. No, 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 no. Te contaba que, digamos, tenemos esas preguntas. Entiendo que la presentación fue bastante, bastante explícita. Entonces creo que no tenemos más preguntas. Sin embargo, si quieren seguir enviando preguntas por esta vía, si queda alguna duda, con mucho gusto las recibimos. Y después, en conjunto con Andrea, las podemos contestar. Así que... Por supuesto, por supuesto. Otra vez agradecerles la presencia en la actividad. Andrea, darle gracias. Bueno, aquí hay una última diapositiva. Es una diapositiva en donde les estamos mostrando las empresas chilenas que van a estar presentes en Expo Agrofuturo. Para que ustedes sepan, llevamos seis años participando consecutivamente en la Feria Expo Agrofuturo. Chile está totalmente comprometido con apoyar el desarrollo del campo chileno. Y en este momento vamos a tener empresas de máquinas, equipos, sistemas de riego, tics y viveros. Y son estas empresas que están ahí. Esperamos que las busquen, que las contacten. Si quieren hacerlo a través nuestro, bienvenido. Entonces, con esto damos por terminado la presentación. Muchas gracias, Andrea, por la participación. Dime, Carlos. Hay una pregunta que también nos llega y dice, buenas tardes, estoy interesado en implementar un sistema de riego autónomo o más bien gestionable a distancia para cultivo de frutales pequeños. Más o menos 500 árboles. Este sistema es muy costoso para implementar un cultivo pequeño. Mira, es que depende porque como les pude mostrar en la plataforma, la plataforma es modular. Entonces, depende un poco de qué tecnología requieres. Si quieres solamente, no sé, monitorear clima o si estás interesado en monitorear el suelo. Al final, el costo depende un poco del tipo de tecnología que tú quieres utilizar. Para nosotros como empresa, hoy día tenemos una recomendación de un desde, ¿cierto? Un mínimo de tecnología que un productor de pequeño a mediano debería tener en su campo, que es toda la parte del monitoreo de caudales, ¿cierto? En caseta de riego, es poder medir cuánta agua está pasando hacia el campo y por otro lado está la medición climática, ¿cierto? Poder tener un dato de apotranspiración referencial del punto donde se está regando para poder hacer como al menos este balance hídrico que yo les mostré. ¿Cuánto cuesta esto? Si es caro o no, también es análisis de si es caro o no, uno lo tiene que hacer como un análisis de costo-beneficio, ¿no? O sea, en el fondo, como si yo gestiono de mejor agua la cantidad de agua que sea que tenga, mucha, poca, pero la gestiono bien, realmente me genera un beneficio, bien sea por el ahorro o bien sea porque logro producir...